¿Dónde vas con mi dolor? ¿No ves yo sueño? Si en tu interior y hasta el final están mis deseos Vaga ilusión, fantasear, todo es un cuento Si subo bajo y río, grito tos y algo eterno ¿Por qué corres con tanta prisa hacia un bosque aislado? Primavera, primavera sería Que mi voz es endiablado, que mi voz es endriagado Donde flutan las maderas de mi barcón Con rumbo a donde sea, con rumbo a la maldad Y otra sea, me suena, que me pierdo Y el viento es tan de loco Siempre hable mi voz Siempre hable mi voz Sí, siempre hable mi voz ¿Dónde vas con mi dolor? No ves, yo sueño Si en el amor está la paz Felices textos Vago confort al destaparte Ve, bebo tu cuerpo Subo, bajo y río Grito anhelo y consuelo Donde flotan las maderas de tu barco Con rumbo a donde sea Con rumbo a la marea Y abracé Después de llegar Que me pierdo Y el viento está en el ojo Siempre hazlo mi voz Siempre hago mi voz Donde flotan las maderas de tu barco Llegué Donde flotan las maderas de tu barco